Mi nombre es Pamela Labatut, soy psicóloga y terapeuta complementaria. En esta oportunidad, a través de Baby Tutto, les quiero hablar de un tema súper importante para todas las mujeres que son mamás y aquellas que están a punto de serlo también, sobre el autocuidado en la maternidad. ¿Por qué es importante el autocuidado en la maternidad y qué tips podemos empezar a practicar ya desde estos momentos? Son algunas de las cosas que voy a hablar hoy día. Así que bueno, primero que nada me gustaría que fueran comentando sus dudas, sus preguntas, lo que a ustedes les pasa como mamás desde el momento en el que quizás están embarazadas de su primer hijo hasta aquellas que tienen hijos más grandes, sobre cómo se cuidan ustedes, cómo obtienen tiempo para estar con ustedes mismas, para poder de repente tomarse un tiempo para estar con las amigas o incluso para estar en pareja. El autocuidado implica salir un poco de la fusión emocional que tenemos con nuestros hijos y de tener un espacio para encontrarnos con nosotras mismas y saber cómo estamos, cómo ha estado nuestro día, qué necesitamos. Entonces, vamos a partir hablando un poco de por qué es importante el autocuidado en la maternidad. Y la palabra que viene aquí, o mejor dicho, una frase muy importante que se escucha mucho, es que necesitamos cuidarnos para así cuidar. ¿Por qué? Porque cuando nosotras somos mamás, e insisto, esto parte desde el embarazo, desde tu primer hijo o hija, nosotras empezamos recién a darnos cuenta de la importancia que requiere el gestar a otro ser. Y nos empiezan a bombardear con una serie de informaciones acerca de la alimentación saludable durante el embarazo, nos empiezan a hablar, por ejemplo, sobre el yoga prenatal, nos empiezan a hablar sobre, por ejemplo, las clases de parto. Y hay un montón de cosas que empiezan a surgir ahí que finalmente tienen que ver con el autocuidado. El autocuidado no es solamente la parte física, o que implica, obviamente, un tema de preparación física, o un tema, en el caso del embarazo, o un tema de alimentación, sino que también implica un tema de motivación emocional. O sea, ¿cómo yo estoy emocionalmente? En el embarazo, todas sabemos, sufrimos cambios drásticos a nivel hormonal, y eso, obviamente, que afecta cómo me estoy sintiendo conmigo misma, qué estoy pensando, cómo estos pensamientos también van generando nuevas creencias, nuevas ideas. Hay un montón de expectativas, ¿ya? Entonces, desde ahí ya se empieza uno a dar cuenta, consciente o inconscientemente, de la importancia que tiene el autocuidado. Porque el día de mañana, cuando llegue nuestra guagua, nuestro bebé, sea el primero, el tercero, el quinto, nosotros sabemos que nuestros tiempos y nuestros ritmos van a cambiar. Y en ese minuto, la optimización de los tiempos va a ser clave. Y va a ser clave durante toda la maternidad. Es decir, cuando nosotros tenemos una necesidad de autocuidado y empezamos a optimizar el tiempo, sabemos que hasta que seamos mamás viejitas, siempre va a haber una necesidad de estar atentas a nuestros hijos. Y por lo tanto, el autocuidado va a ser un tema que va a partir, como les digo yo, desde el embarazo. Entonces, no sé si alguien quiere ir comentando algo, haciendo alguna pregunta. Ya, aquí Marlene Gutiérrez dice, Desde que nació mi bebé, no tengo mucho tiempo para mí. Aún trato de organizarme con los tiempos, pero me es difícil. Esta es una pregunta súper, súper recurrente. A ver, cuando yo trabajo en terapia, como les comenté, yo soy psicóloga y terapeuta complementaria. A mí me llevan muchas mamás. Yo trabajo mucho con el tema de la maternidad, principalmente el autocuidado. Y lo que más pasa dentro de la sesión terapéutica es precisamente lo que está diciendo Marlene. Sentir que uno no tiene tiempo, que es muy difícil organizarte, que es muy difícil tener espacios donde yo pueda realmente destinar un momento para mí, solamente para mí. Entonces, ahí hay algo que es súper clave que tiene que ver con las redes de apoyo. Todas las mamás tenemos realidades distintas. Hay algunas que están en pareja, hay otras que no están en pareja. Hay algunas, por ejemplo, como en mi caso, yo vivo en una ciudad donde no me crié, por lo tanto, toda mi familia de origen y la familia de mi pareja está en otra ciudad. Entonces, ahí las redes se acortan. Y se acortan tremendamente. Entonces, uno tiene que empezar a crear otras estrategias para poder tener más tiempo. Y contestando un poco tu pregunta, Marlene, creo que aquí lo clave es ser súper organizada. O sea, ¿en qué sentido? Sin caer como en un afán de volvernos demasiado rígidas con algunas rutinas, sí es importante que así como le hacemos rutina a nuestro hijo y como sabemos muchas de nosotras, la importancia que tiene la rutina en los niños y en las niñas, la importancia que tiene porque finalmente para ellos es un índice de seguridad, a nosotras también se nos ordena mucho el día, pero si para ellos es importante, ¿por qué no para nosotros? Entonces, si nosotras le estamos transmitiendo a nuestras hijas y a nuestros hijos que hay ciertas rutinas que son más o menos marcadas, como por ejemplo la rutina del sueño, y de alguna manera tratamos de ser lo más rigurosas posibles, con algunas flexibilidades obviamente, pero rigurosas en el sentido de que más o menos se acueste a la misma hora, que ojalá siempre un cuento, o la mayoría de las noches siempre tengan un cuento, el baño, qué sé yo, entonces también tenemos que hacer lo mismo con nosotras. Cuidarse para cuidar. Esa es una frase clave que yo creo que tiene que estar presente en todo el momento en el que nosotras somos mamás, desde que empezamos con esto, desde el embarazo, insisto, a todas las amigas que están embarazadas, no esperen a ver qué pasa cuando uno está en posparto, cuando uno está en perperio para decir, oh, chuta, parece que en verdad no tengo tiempo. No, empiecen de a poquito a tener espacios, a cultivar espacios diarios o cada dos días, en base a su realidad, en base a sus necesidades, para ver cómo están. Hay algunas mamás que les sirve muchísimo hacer alguna actividad física. ¿Por qué? Porque quizás siempre han sido más o menos deportistas, o porque se relajan. Hay algunas mamás que les gusta mucho, por ejemplo, salir con las amigas. ¿Ya? Hay otras que les gusta, de repente, pintar o hacer algún hobby manual. Ahí cada uno también tiene que ver cuáles son sus gustos, cuáles son sus intereses. Pero para poder saber cuáles son mis gustos, cuáles son mis intereses, también tengo que tener tiempo como para conectarme conmigo y decir, a ver, ¿qué es lo que me gusta a mí? ¿Cuáles son mis pasiones? Y de repente, esos momentos sí se pueden dar. Momentos para pensar en mí sí se pueden dar. Mientras estoy manejando, mientras mis hijos están durmiendo, mientras estoy lavando los platos, mientras, no sé, estoy cocinando. ¿Ya? O sea, hay momentos para pensar, hay momentos para reorientar de repente muchas preocupaciones que solemos tener durante el día y decir, ok, ahora, en vez de estar preocupándome mientras estoy lavando los platos, por ejemplo, en vez de preocuparme de, ya, ¿cómo lo voy a hacer con esto, con esto, otro? Voy a ocuparme de pensar en cómo estoy yo. ¿Cómo ha estado mi día? ¿Me siento cansada? ¿Me siento culposa, como dice MJ Gask? ¿Me siento... Siento que no estoy teniendo tiempo? ¿Siento que voy a colapsar luego? Ahí hay una analogía que ocupa mucha gente, que de hecho puede servir más que como analogía, puede servir como un ejercicio súper bueno, el semáforo. El semáforo sirve para cualquier tipo de situación, pero que nos sirva a nosotras, que lo podamos aplicar primero a nosotras. Cuando nosotras estamos, por ejemplo, pasando por esos días en los que los niños están más inquietos, mi hija está con pataletas, mi hijo adolescente está súper pesado conmigo, qué sé yo, entonces yo ahí puedo decir, bueno, a ver, si el día sigue avanzando así, probablemente voy a colapsar, probablemente voy a pegar un grito, probablemente voy a contestar pesada yo también y no tengo ganas. ¿Por qué? Porque tampoco para una es rico, obviamente, entonces ahí ponga uno en el semáforo. ¿Estoy en amarillo? Si estoy en amarillo, ¿qué es lo que necesito? ¿Necesito un café tranquilo? ¿Necesito ir al baño tranquilo? ¿Necesito de repente hablar con una amiga y desahogarme? ¿Qué es lo que cada una necesita? Pensemos históricamente cómo ha sido mi vida, qué es lo que a mí siempre ha sido, para mí siempre ha sido, por ejemplo, un buen recurso para autorregularme emocionalmente. Pensemos en esas situaciones que antes de ser mamá nos regulaban. Pensemos si es que ahora quizás nos siguen facilitando un poco el día, si nos van a regular también, si nos van a ayudar a estar más tranquilas. Si me doy cuenta de que la respuesta es sí, aplíquenlo, aplíquenlo. No necesariamente vamos a tener, y ustedes obviamente que lo saben, aquí Andrea Eloisa dice, cuando duermen es mi momento. Claro, la mayoría de las mamás, de hecho ahora yo que estoy transmitiendo en vivo, es porque puedo hacerlo, porque mi hijo está durmiendo, estoy embarazada, por lo tanto todavía mi segunda papuita está tranquilita, pero obviamente que es un momento que todas aprovechamos y aprovechamos mucho. Pero sí quiero hacerlo en una salvea con ese tema. Cuando nosotros ocupamos harto la noche, tenemos que saber también ocuparla, porque hay muchas mamás que se quedan hasta muy tarde trabajando, o teniendo por fin vida propia, por decirlo así, y también dormimos mal. Entonces, hay que encontrar, por eso digo yo, el tema de optimizar los tiempos de manera tal, en el que tampoco irme aquí hasta las 2 de la mañana terminando cosas. Y para eso, como dice Piero Canilla, las redes de apoyo son fundamentales. Si es que yo no tengo la posibilidad, por ejemplo, de tener mayores redes de apoyo, les comentaba hace un rato atrás, el caso mío y de muchas mamás que vivimos en una ciudad donde no hemos crecido, donde tenemos muy pocas redes de apoyo, tenemos que ir creando también amistades, personas que de repente nos puedan ayudar, niñeras, si es que es el caso, nanas, asesoras del hogar, que nos puedan ayudar. Hay otras personas que nos pueden ayudar. Nosotros tenemos que saber que este autocuidado, este cuidarse para cuidar, es el pilar de la salud mental de la mujer. Y si la mujer, la mamá, está bien, entonces los hijos también van a estar bien. Porque si nos ven a nosotras la mayor parte del tiempo reguladas emocionalmente, entonces eso es lo que van a aprender. Los niños y las niñas aprenden por el ejemplo, no aprenden por lo que les decimos. Si no, sería muy fácil. Si no, nosotros también hubiésemos aprendido solamente por lo que nos decían nuestros papás. Pero no fue así. También aprendimos cosas por el ejemplo. Entonces, es vital el autocuidado. Macarena Guzmán, voy a ir leyendo. Estoy pasando por el periodo de pataletas. Hay momentos en que colapso y encontré genial la idea del semáforo. Lo voy a poner en práctica. Súper. Otra cosa que pasa también, que también les puede servir el tema del semáforo, es el control de las emociones. O mejor dicho, la expresión, la correcta expresión de las emociones. Como nos pasa mucho, que de repente, ante niños, cuando tenemos niños chicos, y obviamente están en una etapa súper necesitada de atención, son demandas, no son exigencias, son demandas, son demandas total y absolutamente legítimas que efectivamente tenemos que cuidar porque estamos creando nuevas redes, conexiones neuronales en su cerebro. Ellos están aprendiendo a través de nosotros. Por lo tanto, sí, requieren lo mejor de nosotras durante al menos los primeros siete años de vida. Al menos. Entonces, va a ser mucho más difícil que yo efectivamente esté regulada todo el tiempo. Pero, así como está el tema del semáforo, también tenemos otra herramienta que yo les quiero recomendar, otro tip, que puede ser desde el embarazo hasta mamás con niños chicos, hasta mamás con niños grandes. Y esta recomendación, este consejo, este tip, tiene que ver con todos los días, ojalá una vez al día, o al menos día por medio, pero la verdad es que yo creo que en ese sentido es súper importante que fuera todos los días, es, ojalá, encerrarme unos cinco minutos, unos diez minutos. Y todas las frustraciones que yo tenía en el día, todas esas veces que yo me contuve de decir algo, por ejemplo, que me hubiese dado rabia, todas esas veces que me contuve y tuve paciencia, siento yo, por ejemplo, de santa con una pataleta. Todas esas veces que yo sentí, por ejemplo, durante el día que algo fue injusto, que aguanté demasiado, que hice demasiadas cosas, que me las di de superwoman durante un buen rato, que en verdad estoy cansadísima. Todas esas pequeñas situaciones que poco a poco, a medida que avanza el día, me van haciendo sentir como más colapsada, las podemos aminorar, las podemos volver como, ¿cómo decirlo? Es como tener, es como tener una, un gráfico, ¿ya? Y si yo no me desahogo, si yo no tengo espacios de desahogo, de poder, a través de distintas técnicas, regularme emocionalmente, cada vez que pase una situación, yo no voy a estar aquí, yo no voy a estar abajito, voy a estar acá. Entonces, va a pasar una situación desagradable con mi hijo, mi hija, ¡pah! Voy a colapsar el tiro. La paciencia estaba al 90, subió 10 y ya llegó a 100 y ¡chao! Entonces, me voy a sentir mal, va a ser desagradable, etcétera, etcétera. Pero, si yo, todos los días, durante 5, 10 minutos, le pego al cojín, para sacar la frustración, o me encierro en el auto, me voy una cuadra más, más afuera de mi casa, y me pego unos buenos gritos, ¿ya? De rabia, de poder permitirme la expresión de la emoción, de frustración, de rabia, de enojo, de, incluso de culpabilidad, muchas veces. Entonces, ahí, yo voy a poder bajar este nivel de colapso, que estaba como a punto de explotar, si es que ya no explotó, y lo voy a ir bajando. Y al ir bajando, entonces, si yo vuelvo a tener una situación, estresante o demandante, yo voy a decir, ¡oh! Subió hasta acá. No, subió hasta acá. Subió un poquito. La voy a poder manejar mejor. Si eso lo hacemos todos los días, imagínense. Sería, pero, maravilloso. ¿Por qué? Porque, cuando nosotros, cuando nosotros somos mamá, es inevitable, por un tema de evolución, ¿ya? Por un tema, por un tema de supervivencia, de la especie, que, durante, al menos el primer año, nos dediquemos, pero, completamente a nuestros huevos, ¿ya? O sea, imagínense que en el momento, de la gestación, ya estamos en una sensación, interna, sea consciente o inconsciente, de incubar, de empollar. Entonces, eso después, cuando, cuando, cuando los bebés son chicos, sigue, sigue estando, y nosotros nos dedicamos mucho a ellos, porque es parte de la supervivencia, de la especie, ¿ya? Es algo, es algo, mamífero, totalmente, entendible, y necesario. Entonces, lo que, lo que suele pasar, para muchas mamás, es que, no saben después, cómo salir, de ese estado, y empezar de a poquito, muchas de ellas, muchas de nosotras, a fines del porperio, a los dos años, empezamos como, con esta necesidad, hoy, ¿sabéis que tengo ganas, de más tiempo para mí? Tengo ganas de retomar el trabajo, por ejemplo, a aquellas que estaban trabajando, o tengo ganas, de trabajar en algo, aunque sea un par de horas, a la semana, como, porque tengo ganas, de emprender, en este tema, que siempre me ha gustado, o, cambiar de rumbo, o, tengo ganas, de meterme a yoga, qué sé yo, a muchas les pasa, después de los dos años, pero, aún así, empieza a pasar esto, que empezamos a necesitar, un poquito más de tiempo, entonces, no solamente, que esta es mi recomendación, no solamente, dediquémonos, a tener espacios, con las amigas, y a desahogarnos, no solamente, tengamos espacios, donde podamos ir, a algún tipo de deporte, sino que también, dediquémonos, a darnos espacios, de autocuidado, en el que nos centremos, en ver, en chequear, cómo estamos, ya, no para todas las mujeres, les gusta meditar, o no van a ser, no sé, de repente, como algo tan, digamos, de alguna manera, tan atractivo, pero, más allá, del tema, la meditación, así como, desde lo que se puede ver, en un video, el tema de meditar, es, estar, con la mente, en el aquí y el ahora, y las mamás, somos expertas, en no estar en el aquí y el ahora, siempre estamos preocupadas, de lo que va a pasar, o, nos preocupamos, de lo que ya pasó, eh, otra, otra herramienta, otro tip, es súper importante, que también es súper importante, y que es súper bueno, es tratar de estar en el aquí y el ahora, ya, de que cuando nosotras estamos, eh, por ejemplo, estos cinco minutitos, que nos estamos dando, para desahogarnos, para, eh, llorar, para gritar, para, eh, cantar una canción bien fuerte, y de esa manera, como ir desahogándonos, de todas las emociones negativas, que de repente, hemos tenido durante el día, que es tan necesario, entonces, eh, esa, esa también es una forma de meditación, el estar en el aquí y el ahora, no es fácil, para una mamá, voy a ir leyendo, porque hay varias cosas, que me han escrito, Marlene dice, que su bebé, es muy demandante, en la noche, lo que es agotador, ando sinónimo, en el día, me siento cansada, termino peleando con mi pareja, voy a tratar de sacar mis frustraciones con el cojín, maravilloso, sí, Marlene, de todas maneras, porque, eh, pensemos que ya, para la mamá, principalmente para la mamá, tanto por un tema, por un tema, eh, para las que dan pecho, como para muchas que de repente, no tienen tantas redes de apoyo en la noche, o qué sé yo, todas las realidades son distintas, eh, la noche se hace mucho más agotadora, sobre todo, incluso cuando uno vuelve a trabajar, las que están, las que trabajan, eh, porque tienen que más encima despertarse temprano, eh, y retomar como, todo ese lado, entonces, es súper importante, como ya estamos durmiendo mal, ahí, eh, yo recomiendo mucho, eh, y vamos, vamos a tocar este tema, de hecho, en, en otro, en otro live de Baby Tutto, sobre el sueño infantil, a mí, yo soy experta en sueño infantil, hace un par de años, me he estado dedicando mucho a eso, mucho, 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 y hace ya, a ver, yo empecé con este tema, como hace 5 años, 6 años, ya no me acuerdo, como el 2011, eh, me he empezado a especializar en eso, y por lo tanto, es súper importante, que la mamá pueda dormir bien, yo recomiendo mucho la terapia floral, en ese caso, eh, con, con, con algunas esencias especiales, que son para el buen dormir, no todas las esencias, son las más idóneas, las esencias que venden en la farmacia, no siempre son idóneas para todos, porque son fórmulas, eh, que no están basadas en la experiencia individual de la persona, entonces, eh, es importante ocuparse, no preocuparse, sino que ocuparse, de que yo trate de tener el sueño más reparador posible, si eso no es, si eso no es posible, como es, como puede ser tu caso, Marlene, y el de muchas, entonces, es necesario, que durante el día, tengas el momento de, de ir, bajando las revoluciones, y, y sacando toda esa frustración que yo pueda tener, porque me va a ayudar, entonces, a estar más regulada, aun cuando yo no tenga un buen dormir, ¿ya? eh, aceptar que estamos cansadas, aceptar que no es fácil, que la maternidad no siempre es color de rosa, claro, nos han vendido un poco como, la, la, la pomada, por decirlo así, de, de esta, de esta maternidad como tan bonita, sobre todo, cuando uno está embarazada, qué sé yo, y claro, y a veces es difícil, y va a haber días, en los que nos vamos a sentir mucho más cansada, va a haber días, en los que vamos a ver todo bonito, y de repente, las pataletas de nuestro hijo, nos van a dar lo mismo, porque nosotros estamos, despertamos bien, dormimos súper bien, y va a haber días, en los que, eh, vamos a tener, de repente, una, una, una sensación de, malestar, de habernos despertado, y habernos levantado, con el pie izquierdo, y nuestro hijo, puede que la primera, que hagan algo, que no nos guste, nuestra paciencia, va a estar, súper baja, entonces, eh, es súper importante, por lo mismo, que puedan hacer, el ejercicio del semáforo, que aquí, eh, Johanna Monsalvo, está preguntando, ¿qué es el método del semáforo? wow, qué interesante esto, mi hijo tiene tres años, y me cuesta muchísimo, controlar sus emociones negativas, como llanto incontrolable, ante algo, quien obtiene, no sé si ignorarlo, hablarle, etcétera, claro, ese es un tema, ya como de manejo de pataletas, pero, lo que yo te puedo decir, en cuanto, eh, para no salirme del tema, en cuanto al autocuidado, es que, es súper importante, que lo, es, entender, qué es lo que nos pasa a nosotras, cuando nuestros hijos tienen pataletas, porque de repente, tiene que ver con nosotras, en qué sentido, en que, cuando yo, cuando, cuando a mí me afecta, que mi hijo, en tu caso, que tiene tres años, esté teniendo una pataleta, tengo que también, ponerme en el tema del semáforo, en mí, y decir, a ver, ¿cómo estoy yo? ¿Estoy en verde? ¿Estoy tranquila? ¿Estoy regularita? ¿Estoy en amarillo? La verdad es que no ha sido un buen día, o no ha sido una buena semana, o no estoy pasando por un buen momento, por X razón, y en verdad, voy a colapsar luego, o estoy en rojo, a la primera, que me digan algo, voy a colapsar, de eso se trata el método del semáforo, para aplicarlo con una, pero, obviamente, que cuando yo estoy, teniendo un día, en el que mi hijo, está teniendo más pataletas, como puede ser, algún día, en el caso de tu hijo, entonces, es súper importante, que si tú, estás, en verde, por decirlo de alguna manera, con este semáforo, y te sientes más regulada, entonces, siempre es importante, que los niños sepan, que nosotras estamos para ello, y, que vamos a, vamos a, responder a sus necesidades, ignorar una pataleta, yo no lo recomiendo, no es algo respetuoso, porque, si a nosotras nos pasara, de manera adulta, que, otro adulto, significativo para nosotras, como puede ser una pareja, o una amiga, o un hermano, que se yo, nos ignorara, nos sentiríamos pésimos, entonces, ignorar no es una, no es una solución, ni para el buen desarrollo cerebral del niño, ni para, ni para una educación emocional, recordemos que, si a nosotras nos pasa, que nos cuesta regularnos como mamá, es porque, precisamente, a la mayoría de las personas, nunca nos han enseñado, sobre inteligencia emocional, en la casa no se enseña de eso, en el colegio tampoco se enseña de eso, recién ahora, hay varios colegios, que están metiendo el tema, en el tapete, y está perfecto, pero, los adultos de hoy día, no sabemos regularnos emocionalmente, porque no, no, no hemos tenido, esa educación emocional, de base, entonces, si la podemos dar a nuestro hijo, y cuál es el mejor ejemplo, que nosotras, nos dediquemos, a cuidarnos, diariamente, a tener un espacio, para expresar nuestras emociones, para expresar nuestras frustraciones, lo podemos hacer, en la intimidad, de una pieza, o, como les decía antes, meterse al auto, y, pegarse un buen grito, porque estoy frustrada, porque he tenido un día difícil, y luego de eso, entonces, yo voy a bajar, voy a bajar el nivel de adrenalina, voy a estar un poquito más, osito sin esca, voy a tener un poquito más de placer, el placer de haberme desahogado, el placer de haberme, conectado con esa emoción de rabia, sin bloquearla, sin ningunearla, sin decir, no, no puedo sentir rabia, porque si no, me voy a sentir tan culpable, voy a ser tan mala madre, para eso me voy, para eso yo, me, me, me voy para afuera, ya, para eso, soy yo la que me, me auto elimino, entre comillas, en el buen sentido de la palabra, de, eh, tener un momento sola, y de tener ese momento, de bajar la revolución, y de autorregularme, a solas, y, eso, es lo clave, que tengo que tener, un momento para hacerlo, ya, Evelyn, a veces la gente que te rodea, te hace sentir mala madre, culpable, por tener la necesidad, de tener tus tiempos, exactamente, la familia, de apoyar, a tener espacio de recreación, donde, no solo seamos madres, somos mujeres también, es que ese es el tema, uno, uno se convierte en madre, pero uno no deja de ser mujer, entonces, claro, de repente, hay mucho juicio, y en ese juicio, eh, como las mamás somos expertas, en sentirnos culpables, entonces, caemos como en, en dudar de nuestro propio juicio, y decir, chuta, no, en verdad, sí, puede ser, pero, para eso es que existen estos tips, que estoy dando, que son tips como, súper, eh, aplicables, que son llevaderos, que son fáciles de hacer, o sea, en el minuto en el que, por ejemplo, y ya, pongámonos en el peor de los casos, una mujer que, está criando, está criando, con muy poca red, a, a sus hijos, ya, tiene dos hijos, por ejemplo, y, eh, vive sola con ellos, y vive en otra ciudad, ya, o sea, pongámonos en el peor de los casos, en ese momento, cuando los hijos se duermen, ahí es cuando yo tengo el espacio, para pegarme a un, un buen grito, ya, eh, obviamente, en, en un espacio cerrado, mientras está el monitor puesto, o sea, con, resguardando toda la seguridad, eh, por sentido común, que espero que se entienda, pero, que tenga ese espacio, para pegarle el cojín, para llorar, ya, a veces, cuando las mujeres, eh, no, rabiamos lo suficiente, tendemos como a botar mucho la rabia, desde la pena, y después de mucho llorar, empezamos a sentir rabia, eh, siempre la pena ha sido mucho más valiada, para las mujeres, que para los hombres, y, al contrario, la rabia, es una emoción mucho más socialmente aceptable, para los hombres, que para las mujeres, las mujeres no pueden sentir rabia, porque, se ve fea la niñita con rabia, pero, una niñita que tiene pena, y que llora, ay, que tiene la pobrecita, entonces, con eso crecemos, con esos mandatos, también crecemos las mujeres, y después con dos mamás, entonces, lloramos, lloramos, pero, no, nos permitimos mucho sentir la rabia, porque eso ya nos va a llevar mucho más fácilmente a la culpabilidad, entonces, botar esas frustraciones, todos los días, ojalá en la noche, en este caso, por ejemplo, de esta, de esta mamá que no tiene red, eh, sería algo súper importante, para que tú también pudieses hacerlo, Evelyn, importante nuestra dedicación a nuestros hijos, pero sí necesitamos algo de espacio para nosotras, para así, dar más a los nuestros, excelente, sí, Andrea, me he sentido que algunos que me rodean, me hacen sentir que soy media tonta como mamá, soy primeriza, mi bebé tiene dos meses, y he tratado de hacerlo lo mejor posible, bueno, Andrea, estás en pleno corporio, estás en un momento emocional, donde las hormonas todavía están así, ya, ¿por qué hablo de esto? y no me refiero como al tema de la hormona, y de lo manoseado que de repente puede estar el tema, cuando sale en la tele, y hablan del ciclo menstrual, hormonalmente, de verdad, nos están pasando cosas muy importantes, muy, muy, muy importantes, ya, sobre todo, por ejemplo, durante los dos primeros años, que es el puerperio, el posparto, la fusión emocional con las guaguas, durante la lactancia también, se mueven un montón de hormonas, y durante toda la lactancia, dure el tiempo que dure, y también, los primeros meses, o sea, piensa que, ya, de partida tú, te lo estabas volviendo, a su, a su, tamaño original, o sea, hay muchas cosas que están pasando dentro tuyo, ahora mismo, entonces, Andrea, es súper importante, que tú sepas discernir, y aquí, este es otro tip que quiero dar, que también es de autocuidado, cuando tú escuches, tú, y cualquiera que le haga sentido, esto que voy a decir, que alguien te está dando un consejo, y que, de alguna manera, no te está haciendo saludable, tienes que ponerlo en tela de juicio, ¿me sirve esto? ¿me aporta? ¿es constructivo? si no es constructivo, tienes que dejarlo, a un lado, déjalo, déjalo solamente a un lado, no te estoy diciendo que te olvides, ni que lo bloquee, ni que digas, no, no, esto no, no lo quiero escuchar, no lo quiero escuchar, simplemente déjalo a un lado, en tres días más, retómalo, durante esos tres días, dedícate a, sentir, qué es lo que hace, que no sea constructivo, y cómo podría ser constructivo, lo que te dijeron, ¿ya? dedícate a verle el lado constructivo, lo que te dijeron, por ejemplo, hoy, ¿sabes qué? Pucha, no sé, no está ahí, meciéndolo lo suficiente para dormir, tienes que hacerlo dormir en brazos, qué sé yo, ¿ya? O es, o, bueno, hay que, todo tipo de comentarios, pero, lo importante es que tú digas ahí, ¿me hace sentido o no me hace sentido? ¿es constructivo o no? Lo pongas en tele de juicio, sepas qué está pasando, ¿qué lo querías ir tú? ¿Dónde está tu intuición? ¿Estás decidiendo lo que estás decidiendo por miedo? ¿Por miedo porque lo que te lo están diciendo los demás y no quieres quedar como mala madre? ¿O porque tu intuición te dice que es así? Es súper importante para una mamá y sobre todo para las primerizas que tengamos súper claro cuál es el, el, la brújula, la brújula siempre va a ser la intuición y sobre todo con los comentarios de los demás, que muchas veces no son malintencionados, sino que simplemente están tratando de ayudar porque pueden tener más experiencia, qué sé yo, entonces es súper importante que hagas ese ejercicio, la brújula, poner en tele de juicio, dejar este comentario a un lado, retomarlo en tres días más y ver si es que realmente es constructivo o cómo podría hacerlo. Carolina dice, cuando te dicen no quería tener huevuita, eso me irrita, mejor ayudar que comentar. Exactamente. Bárbara González, ando cansada, mi beba es demandante, ando cansada, peleó con mi pareja y esto me tiene bien bajonea, pero cuesta todo en mi parte para salir, adelante, y está bien que te permita estar bajonea, ¿cachai? Y está bien que te permita estar cansada, ¿cachai? O sea, es súper importante que nosotras sepamos que ese cansancio es normal, es habitual, ¿ya? Y como estás cansada, entonces tienes que buscar más espacio de repente para poder descansar, y ese descanso no necesariamente tiene que ser físico, como te digo, y como lo he mencionado en este video, tiene que ser un descanso también emocional, el botar las emociones, el tener autocuidado en las noches, desde darte un baño de tina, desde desconectar la cabeza, escuchar música, de repente uno como que en la noche lee mucho, se informa, está como todo el rato en el planeta mamá, y de repente es súper importante desconectarse de todo en ese minuto, y no hacer nada, escuchar música, escuchar la música que siempre te ha gustado, pensar en nada, el ocio es para mí un pilar de la salud mental, el tener espacio de ocio, y no sentirse mal por tener espacio de ocio, porque el espacio de ocio es, como les digo, algo sumamente importante, porque nos permite conectarnos, nos permite, es como cuando a un niño no le dejamos aburrirse, ¿qué es lo que dicen de los niños que no se aburren? Que no desarrollen su creatividad, entonces, ¿qué es lo que pasa con las mamás que, en este caso las mamás que no tienen espacio de ocio? Tampoco pueden encontrarse consigo mismas, si no tienen espacio de ocio, tampoco saben, ¿qué es lo que les gusta? ¿qué es lo que no les gusta? ¿Dónde estoy? ¿En qué minuto estoy? ¿De mi vida? ¿En qué minuto estoy con mi pareja? ¿Si es que tengo pareja? ¿En qué minuto estoy con mi amiga? ¿Qué ha pasado con mi amiga después del embarazo? Y que los embarazos siempre es como que, la amistad es como que rota, sufren cambios, es importante cuestionarse eso, y eso uno se lo va a cuestionar cuando está en ocio, no cuando está con la mente todo el rato ocupada, ¿ya? Pamela, comentando Carolina, la gente pucha que buena para la crítica, no he podido ver todo el enlace, ¿por qué? Mi vida no me ha dejado, está complicada, sí, los siete meses son complicados, bueno, hay, o sea, más que complicados, todas las etapas son distintas, y requieren de distintas demandas, pero lo importante es que te quedes un poco, Bárbara González, como con los principales tips que estoy dando, que tiene que ver con este semáforo, ver cómo estamos, darte espacios todas las noches, para ir votando las frustraciones que hayas tenido durante el día, ¿es posible que la terapia floral le dé alergia a los bebés? No, bien dada una terapia floral no tiene por qué darle alergia a los bebés, en ningún caso, cuando uno va donde un terapeuta floral acreditado, ahí, yo creo que lo más importante de repente es como ver a un terapeuta floral que sea de los, de los, de los recomendados, de alguien que sea de buena fuente, que sepas que es buena, o buena, y ahí tú digas que es para un bebé y que no le pongan conservante para que en el fondo tenga solamente el agua y las esencias florales, las guardas en un refrigerador y listo, ¿ya? Lo que sí puede pasar es que en algunos casos personas adultas o bebés o niños, adolescentes, adolescentes pueden tener los primeros días algún tipo de cambio con las flores, pero eso habría que evaluarlo, no lo podría ver por acá. Ya, entonces, voy a leer lo último y me voy a ir despidiendo, y nos enfermamos y no soltamos la rabia, exactamente, el cuerpo psicosomático, cuando nosotros no, no le damos espacio a las emociones para que, para que tengan un, una limpieza diaria, así como nos lavamos el pelo día por medio, o como nos duchamos, como nos lavamos los dientes, tenemos que cuidar las emociones, el autocuidado de las emociones es un, un pilar en la, en la maternidad. Ya, aquí Natalia dice que se siente muy agotada, colapsada, tengo muy pocas redes de apoyo, entonces tengo, no tengo oportunidad, de darme un espacio realmente necesario, en el momento siento que voy a explotar, y esto me ha afectado la relación. Es que claro, eso pasa, o sea, cuando nosotras estamos como, permanentemente en estado de huillición, ¿por qué? Porque no hemos descargado nuestras emociones diariamente, porque no le hemos dado un espacio, entonces obviamente hay que afectar las otras relaciones que tenemos, y sobre todo las que estamos en pareja, la relación más cercana que tenemos en este minuto, que es con nuestra pareja. Yo trabajo en una sala cuna, mi hijo tiene dos años, siento que me estresa a veces, no, ¿a cuánto más el trabajo se lo, más, todo el trabajo se lo lleva a uno? Claro Carolina, lo importante ahí, es que tú, como yo decía hace un rato, optimizar los tiempos, ¿ya? Entonces, si yo le tengo rutinas, más o menos, pauteadas a mis hijos, si yo tengo cierta rutina en el día a día, como saber que yo voy de 8 a 6 de la tarde al trabajo, entonces yo también tengo que tener una rutina en donde, cada cierto tiempo, me voy a dar 5 o 10 minutos para descargarme emocionalmente, para poder conectarme conmigo, para poder botar la rabia, botar la pena, y después seguir mi día a día, ¿ya? Es súper importante que tú también lo hagas Carolina, y como digo, si tú lo hicieras todos los días, 5 o 10 minutos, eso ya va a ir regulándote bastante. Claro, ¿qué habla? En Marcela Méndez, tengo mellizos. Bueno, obviamente, el tema de los mellizos, de los gemelos, también es un temazo, porque ahí más necesitamos esta red de apoyo, aun cuando sea bastante difícil a ratos, pero aún así, están estos momentos en los que tenemos estos espacios, tenemos que organizarnos, tenemos que organizarnos. Hay muchas mamás, y con esto quiero ir terminando el tema, hay muchas mamás que, por ejemplo, con las guaguas, tengan una guagua, o tengan más de un hijo, les dan la comida, y después comen ellas, después de que se durmieron. Yo la verdad es que no recomiendo mucho eso, sobre todo cuando ya hay más de un hijo. ¿Por qué? Porque nos estamos postergando, y estamos postergando también nuestra salud física. Es súper importante para los niños, este momento de comunión, que se produce cuando todos comemos juntos. Es súper importante, porque cuando yo estoy comiendo con mis hijos, aunque tengan seis meses, y estén recién empezando la alimentación complementaria, igual es súper importante que tengamos este momento, como familia de unión. Entonces, cuando nosotros comemos, interactuamos, conversamos, converso con mi pareja, por ejemplo, o si vivo, no sé, vivo con mi familia de origen, vivo con mi mamá, mi hermana, qué sé yo, yo converso con otros adultos, me ven interactuar, me ven comer, me ven cómo me relaciono con el alimento, me ven cómo me relaciono con las comidas, qué es lo que elijo comer, qué es lo que no, cómo como, cómo ansiosa, qué sé yo, hay un montón de detalles, que se van viendo en la relación con la comida, y que yo le voy inculcando, en ese sentido, a mis hijos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Optimizo un montón de tiempo, o sea, tiene muchos beneficios por muchos lados, desde ahí, desde este momento de comunión, de compartir, de enseñar, de educar, la alimentación consciente con los niños, que es un temazo, pero también tiene que ver con la optimización de los tiempos, si lo pensamos de una manera súper práctica, es súper bueno, porque así yo, a las 8 o 9 de la noche estoy desocupada, y no estoy, y no, no, qué es lo que le pasa a muchas, no empieza recién mi día, de que puedo comer tranquila, puedo comer calmada, puedo comer en paz, porque también me estoy postergando, son como señales que nos dan cuenta de que podemos hacer pequeños cambios, podemos flexibilizar incluso con eso, podemos flexibilizar con el hecho de que quizás la comida no se la voy a comer entera, porque yo voy a estar comiendo enla, o quizás yo no voy a comer de manera fluida, pero voy a estar compartiendo, voy a estar teniendo un espacio de familia, y eso es súper importante, ese es un pilar fundamental, y como les digo, les va a dejar mucho más tiempo después en la noche para tener espacio para ustedes, entonces, orgánicense en sus tiempos, tengan este semáforo siempre presente, si estoy en amarillo es porque ya han pasado muchos días los que no me he descargado emocionalmente, que es este tercer tip, en donde 5 o 10 minutos diarios de poder gritar, de poder pegar, si es que estoy con mucha rabia de pegarle algo, o hay gente que es más de gritar o de cantar y qué sé yo, cada una ahí puede encontrar lo que más les facilite la expresión emocional de esa frustración o de esa rabia, entonces si está en amarillo es porque ya yo ese día estoy necesitando ya hacer un pequeño descargo, hacer un pequeño desahogo en un espacio íntimo, yo sola, ningún problema, ¿ya? así que voy a ir despidiéndome, me gustaría, sí, antes de despedirme, que las que me están viendo, me sugieran otros temas, sugieran aquí en Babytuto otros temas para poder abordar, ¿qué otros temas les gustaría hablar? yo por lo que me di cuenta en todos los comentarios no los leí todos, o sea, los leí todos, pero no los comenté verbalmente todos, hablaban harto del tema de las pataletas, puede ser un tema súper interesante para una próxima sesión de Facebook Live, la regulación emocional, temas como más importantes con respecto a cómo estar nosotras reguladas, algunos tips para cómo están nosotras más reguladas, para el manejo de las pataletas, que es un temazo que lo comentaron harto acá, aquí también me dicen por qué muerden, cómo abordarlo, cómo manejar las pataletas, claro, ahí está de nuevo ese tema, claro, el tema de por qué muerden es un temazo, a mí también me ha pasado, de escucharlo mucho en consulta, mi hijo también estuvo en una etapa bastante difícil, también lo podemos abordar, y me interesa saber algunos otros temas que puedan estar pendientes para ustedes, que puedan ser importantes para que en la próxima semana los empecemos a abordar, así que cuando se acuerden de este semáforo, recuerden que si están amarillos y si están rojos sobre todo, tienen que hacer ahora ya un espacio de autocuidado, cuidarse para cuidar, que no se le olvide esa frase, es muy importante para nosotras, estamos criando, estamos cuidando, estamos enseñando, y nos estamos reinventando constantemente, la maternidad nos invita a reinventarnos constantemente, así que las invito a ser la mejor versión de ustedes mismas, las invito a sentirse cada vez mejor con ustedes mismas, y qué mejor manera de hacerlo que conectarse con lo que están sintiendo, conectarse con sus emociones, darles cabida, darles prioridad, darles un espacio, así como le damos un espacio en el corazón a cada uno de nuestros hijos, también tenemos que darnos un espacio en nosotras, así que les mando un beso, un abrazo, me pueden contactar, me pueden seguir en las redes sociales, estoy en Facebook como Pamela Lavatut, en mi perfil, tengo una página, pero la verdad es que todavía estoy como medio en pañales con eso, en Instagram, Pamela.Lavatut, y bueno, en Baby Tutto voy a estar la próxima semana, vamos a ver ya bien qué tema vamos a hablar, puede ser el de las pataletas, o puede ser un poco más de tips sobre autorregulación emocional en adultos, así que ahí, todas las cosas que quieran comentar, los temas que quieran sugerir, nos pueden escribir por inbox a Baby Tutto, les mando un abrazo y un beso, y que estén súper bien, cuídense mucho.